Voy a hacer el experimento de energía eléctrica en una patata. Necesito un cable de cobre, un portagombilla, dos tornillos de zinc, dos patatas, una bombilla y una estornillada. El primer paso es enganchar el tornillo en la patata. Gracias. Y ahora tengo que liar esto en la patata. Queda así. Ahora tengo que meter estos cables y voy a enroscar la bombilla en el portagombilla. Y ahora tiene que encenderse la bombilla.